El diputado opositor venezolano Sergio Vergara denunció que agentes de inteligencia detuvieron al jefe de despacho del líder opositor, Juan Guaidó. Vergara firmó en un video divulgado en redes sociales que su casa fue allanada al igual que la de su vecino, Roberto Marrero, un cercano colaborador de Guaidó. El operativo policial fue denunciado por portavoces de Guaidó, quienes inicialmente dijeron que la policía había detenido tanto a Vergara como a Marrero, pero poco después de la salida de los agentes, el propio diputado explicó que el capturado fue el asistente del líder opositor. Exigen liberación. Según Juan Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, el procedimiento comenzó a las dos horas locales y se desconoce el paradero de su colaborador. A través de su cuenta de Twitter, Guaidó exigió que el político sea liberado de inmediato. Secuestraron a Roba a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron, pusieron intencionalmente en su casa, dos fusiles y una granada. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Venezuela.